Muy buenas linqueros y linqueras y bienvenidos pues al último vídeo de Kena of Spidey, si no me equivoco porque no sé lo que voy a encontrar, ¿no? Pero vamos a decir que sea el último por si acaso porque ya hemos derrotado, hemos reunido las tres reliquias para, como quien dice, abrir el portal para Toshi Y ya sabéis que esto lo hemos hecho bastantes veces, bueno, lo hemos hecho dos veces con esos dos enemigos, amigos o enemigos corruptos que teníamos Y ahora ya nos tocaba Toshi y nada, y podéis ver como quien dice que eso, que la batalla como fue un poco complicada, ¿vale? Y entonces ya hemos, lo hemos derrotado, os voy a dejar un clip de la batalla, ¿vale? Para que os situéis donde estoy ahora porque acabo de llegar al santuario de la montaña La famosa montaña nevada y a partir de aquí vamos a empezar el vídeo de hoy y ya no sé lo que voy a encontrar más adelante Supongo que será otro enemigo o lo que sea, pero lo malo es que esos muñequitos que me acompañan toda la aventura, los peluchitos, los Roots, me la han quitado Toshi, vaya a ver la secuencia, que los maldice o lo que sea y no tengo, o sea, no los tengo O sea, no sé lo que voy a encontrar, pero si ya la batalla de por si eran difíciles, ahora van a ser más porque no tengo a mi amiguito Así que nada, os dejo con la batalla y volvemos en nada Así que nada, os dejo con la batalla y volvemos en nada Así que nada, os dejo con la batalla y volvemos en nada Y ya sac wise en nadaunde You may think you know these creatures Let me show you their true nature ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí lo habéis visto Le damos a continuar Yo creo que ahora voy a estar solamente con el arco y ya está Sin nada de poderes Ni el poder este de la vara que le pegaba un golpe enorme Y salían los... Nada, nada Yo creo que no voy a tener nada No sé qué voy a encontrar Pero yo creo que ya está el enemigo final Al final el juego se basa con eso En llegar al santuario de la montaña Aquí está Que es el que como que dice exploto Y aquí nos encontramos, ¿vale? Y en verdad venimos de... De allá arriba De allí Por ese portal de ahí Que es lo que habéis visto en el vídeo Y he bajado por aquí He grabado la partida Y he cargado la partida Y me ponen aquí Así es que... No se vayan a encontrar Fijaros la barra de vida que tengo Bastantes puntos de meditación he encontrado más Pero bueno, tampoco no estoy buscando una guía Porque pocas hay todavía Evidentemente, el juego es prácticamente nuevo De lo que es eso Pero yo creo que este vídeo va a ser el último Así es que... Vamos allá, linkaros, linkaros Y esto es una zona de lucha Que lo flipas Tiene pinta de ser una zona de lucha Que lo flipas un pedazo de círculo Pues ya ves tú Ahí está Otra vez peleas con Tosi Mira a mi amigo Ruz, tío Devuélvemelo, tío La madre que te parió, macho Otra vez peleas con... Hostia, Pedrín En... En... Dios, Ruz por Ruz Madre mía, loco Y yo que le hago esto Por si yo esto... Ah, a ver, a ver Vale Mamma mía, loco Vale, ahí sí le puedo dar Madre mía, tío Oh, ahí le he dado Oh, ahí le he dado Vale Tío, es... ¿Cómo, cómo, cómo he visto eso, tío? Nada, nada, tío Me pego unos hostiasos Que lo... Flipa Uff Nada No, 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 no Son los puntos débiles Eso, pero vamos clarísimo Más O sea, esto va a ser imposible Esto me va a costar Vale Nada Bueno, pues linkeros y linkeras Lo que tiene... Llega un monstruo que no sabe ni cómo es Te lo encuentro de primera Y ya está Pues esto va a ser ensayo y error Ensayo y error Ensayo y error Y aprendiendo Y cuando vaya como quien dice avanzando Pues... Os lo iré mostrando Porque estos son los mis vídeos Yo no quiero llegar a un monstruo Como quien dice Conociéndole y demás Y que sea un poco falso el vídeo No, no Aquí estáis viendo que yo llego Que me van a matar Que me va a costar Y que poco a poco voy a ir a... Esto es en plan de... Cortando los vídeos Joder, pero ¿por qué no dispara? ¡Ah! Eh, ahí hay una de estas O sea, ahí hay una planta de vida, tío ¿Y eso qué pasa? Que en un futuro... En un futuro voy a recuperar A los... A los roos seguros Buena Vale Vale A ver si... Le doy a ese Nada, tío No Vale Vale No me ha dado, ¿no? O sea ¡Oh! Que buena Corre, corre a ese Aquí estáis ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Lol? ¿En serio? Sí, venga, hombre Otra enemigo Otra bola Eh... Cuidado Vale Y... Un momento Que tengo que recapacitar todo Eh... Pero vamos pues Me está diciendo que tengo que seguir peleando Sin... Vida ni nada, tío A ver, estos son facilitos Y supongo... Pero es que no recupero vida, tío Pero vamos a ver Si no tengo a los roos ¿Cómo voy a recuperar vida, loco? Esto va a costar que te cagas, vamos Es que no tengo ni... No tengo nada, tío Vale Eh, mira No tengo ni el impulso, loco Es que aquí no debiera perder ninguna vida Porque luego el portal se desactivará, ¿no? Míralo Pero tío, esto... Esto cuesta mucho, tío Cuesta mucho, ¿eh? O sea, cuesta que te cagas Bueno, pues nada Linkeros, linkeros Seguiremos en plan de... Porque es que... Fijaros, por ejemplo Eh... A ver Mmm... Tengo alguno de... Es que, digo, yo no sé A ver si... Mmm... Mejoras, ¿no? No puedo No puedo las mejoras Bueno, pues a ver Eh... Pfff Madre mía, sí, claro Vale Vale Este tiene Puntos débiles En la cabeza uno Si le puedo dar, claro Nada, nada Estoy muertísimo Estoy muertísimo Vamos Si es que no se esquiva Tío, es decir Hago el esquivo Y justamente cuando Se recupera Kena Ya me está lanzando Ahí en ese mismo sitio De recuperación El de este Mamma mía Bueno, pues nada Linkeros y linkeras Voy a intentar Darle caña Ponerme serio, tío Y entonces Cuando llegue otra vez Al portal ese En cuanto me falte Poco para superar Ese portal Pues ya está Volvemos Pero esto va a costar mucho Vale Buenísima Pues ahí tenéis Linkeros y linkeras Acabo de derrotar A la segunda A ver Eh, mi amiguito Los puedo recuperar Por favor ¿Y qué hago? ¿Escudo? No, no puedo Pues sí Sí, sí, no A ver Vale, recuperado ¿Pero todos? Que va Aquí no está ni la mitad Mira, usa Rude Vale, vale, vale Vale Bueno, pues nada Fijaros la vida que tengo O sea Hola En cuanto llegue ¿Ahora dónde voy a aparecer? Vale Típico Ahí está el tío ¿Dónde está? Vida, 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 vida Ah, pero no tengo Los Rude cargados, tío Madre mía, loco Pues ya sabéis Linkeros Y linkeras Va Encima de mal Ahora sí tengo la vida Pero ya tengo No, no, no Corre, corre Corre ¿Dónde está? Móvete Corre, corre Corre Aquí Corre Vale Metad de vida, loco Vale Vale ¿Dónde está la otra vida? ¿Dónde está la otra vida? Allí, allí Corre, corre, corre No hace falta que te acerques mucho Nada, tío Dos veces que me ha cogido ya, mancha No tengo más vida Eh, sí, sí, sí Son muchas cosas, tío Vale Ahí está, buenísima Una flecha ruga ahí En el punto básico Vale, buenísima Buenísima, vale Venga ¿Ahora qué? ¿Otro de estos o qué? Uh ¿Otro sí? Eh, un portal de esos Hostia, no me jodas Que tengo que llegar Vale Vale Si me matan aquí, macho ¿Me caigo del todo o qué? Vale A ver, tranquilito Que no hay prisa Porque son plataformas fijas No se mueven, ¿vale? ¿Y ahora qué? Eh, ¿ahora qué? Ese está allí Hay que lanzar una piedra allí No No llego ni de coña, tío Hola ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Allí, ¿no? Lo que pasa es que eso está lejísimo, tío Eh No Tío, pues no tengo ni idea de dónde ir O sea, hola Vale, pues nada A ver si No Es que la única que tengo allí es No tengo ni idea, tío De verdad No tengo ni idea Vamos O sea, sé que tengo que activar Aquella de allí Porque está lejos ¿No? Y a la mano se acercará Pero ¿cómo le doy, tío? Madre mía Pues no tengo que tener yo puntería Para lanzar una granada Vale Y Antonio se cae Perfecto ¿Me matan del todo? No, no Menos más A ver Vamos a pensar con la cabeza Esto aquí Esto aquí Lo mismo Le tengo que dar Cuando la tenga más cerca No Ahí está Ahí está lejos todavía, tío Pero Hostia, que se me cae Ah Que va por tiempo Entonces sí Sí se cae Vale Vale, vale Siguiente Siguiente Vale, vale Pero ¿y dónde está la plataforma? Va, chaval Que se O sea, se caen súper rápido O sea, tienes que Mamá, mira, mira Vale Vale Se están cayendo Vamos No se abre la flauza Vale Vale Aquí puedo No, aquí está más lejos Hostia Espérate, loco No, no Allí no puedo, ¿no? No A ver No puedo, tío ¿Dónde voy? Y ahí no llego Y allí está lejísimo La granada Eh Ahí No, no No llega Tampoco sirve Vale Pues ahora mismo estoy Súper pillado No Lo siguiente Linkera O sea No tengo ni idea De dónde ir Uh, casi Uh, casi Yo es que no Yo creo que me estoy equivocando Tío No sé si la moto Tengo que saltar A ver Voy a intentar Saltar Míralo Míralo Lo sabía No, 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 no Míralo 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 Mamá mía Lo que ha costado Lo que ha costado Tío Oh, oh Oh, vale Perfecto Más amiguitos Más amiguitos Vale, venga Bueno, pues nada Vale Si me matan Tengo que repetir Todo esto Y eso va a ser Y eso va a ser una locura Enorme O sea Voy a guardar la partida A ver si me deja En el espacio 5 Vale Y si me A ver Lo he guardado Sí Y si me Si me mata Espero O sea Si me ponen Para repetir Todo esto Yo acabo la partida Aquí Y vamos Me quito todo lo anterior Vale, ahora volveré a salir A lo del dragón Tengo 3 3 O sea 3 corajas De esto Como si Creo que se llamaba coraje ¿No? Sí Vale Y Eh, mira Ahora, pero ¿Por qué me le han quitado el coraje, tío? Me le han quitado el coraje Ahora no tengo Hostia Hay enemigos aquí Ya lo puse Claro Dí que sí, amigo No, que faltaba ya Dí que sí, amigo Dí que sí Dí que sí Venga Más poderes Dí que sí Venga Vale Dí que sí Venga Dí Venga Pero esto que es Vamos Pero esto que coño es Claro que sí Enemigos Rayos por todas las explosiones Y tu madre va a repetir todo esto O sea Increíble Bueno, pues nada Linkeros Voy a meterme otra vez ya en el papel Voy a intentar Mira, ese con la mascarita Qué guapo Y nada Voy a cargar la partida Desde ese punto A ver si Un momentillo Cargar el juego Eh, sí Me da igual que no me lo ¡Ah! ¡Qué los cabrones, chaval! Que me ponen al principio Que hay que pasárselo todo del tirón Venga, hombre, chaval Pues nada Voy a pelearme Linkeros, linkeras Y en cuanto ya esté En la última fase De esa batalla Que yo creo que ya la última Eh, retomo el vídeo Esto es una vergüenza, tío Otra vez desde el principio Pasártelo del tirón ¿Sabes? ¡Mamma mía! Vale, linkeros, linkeras Nos volvemos a encontrar En la última parte De la batalla Estáis viendo ahí Difuminado Que se le tiene que sacar Las tres espadas Que tiene el lomo En el lomo Esta especie de dragón Tiene tres espadas ¿Vale? Y ya Como tenemos los root Eh, con nosotros Pues simplemente Cuando vaya a hacer un ataque Esas espadas se encienden Tienes que enfocar la cámara A una de las espadas A cualquiera de las tres Y os sale el simbolito de root Y le dais al cuadro Y extraís la espada Le acabo de extraer Dos de las tres Solamente me queda una No tengo apenas nada de vida No puedo recuperar Porque no tengo Un plantita de vida Porque si tuviera una plantita de vida Me soluciona todo Y el juego me lo paso ya Pero no tengo ninguna plantita de vida Así que solamente nos queda Esperar Y que cargue el poder Y esas son las espadas Que están en el lomo No, por favor Cárgala ya Mierda Un golpe Un golpe Cuidadito que no estén Cárgala ya Por Dios Corre, corre, corre Vamos, vamos Póngala Sí Cuidadito que estoy A un golpe de nepo Cuidadito Ay, que no tengo espada Coño, venga ya Hay algo ¿Te imaginas que me mata ese enemigo? ¿Te imaginas que me mata ese enemigo? Me lo creo No me lo creo Usar a los root Y le pegamos flecha Para purificarlo Restablece el equilibrio Profeo de oro Y nuestro root Vuelven ya De esa maldad que tenían Y esto es el final del juego Linkero es Linkera Vamos a disfrutar O no Este es Toshi Uh, por lo menos Vida tengo Interactuar Espérate Voy a guardar la partida En el 4 Que no me va a servir Porque está visto antes Que me la han jugado Y tienes que empezar Al principio Pero no me fío Guau, tío, que bien se ve Sua No me va a servir No entiendes por qué nos haría. Nuestro hoguero estaba deslizando. Y la gente me miró las respuestas. Yo... los fallé. Los fallé. Él solo podía mirar la vida de la ciudad. Así que deberíamos hacer nada? Deberías tomar acción. La criatura está conectada con el balance de la tierra. Sua presencia. La fama. Ellos son parte de un ciclo natural. La tierra necesita tiempo para curar. Tenemos que cruzar las montañas. Es hora de buscar un nuevo hogar. Sua esperanza siempre ha blindado. Lleva a nuestro pueblo. Y ellos te seguirán. No está. No hagas nada. Sí. No, no. No es para mí. No es para mí. LOL ¿Este es el que provocó entonces la explosión esa del santuario? De la montaña Toda la pinta, ¿cómo? Este es el bicho a coisir Este es el que vimos volando en una secuencia Pero al final no ha sido enemigo ni nada, vamos Qué guay, tío ¿Cuántas personas deberían morir? ¿Por qué? ¡Déjame! 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 Ahí ya la acabó Y aquí ya estamos viendo la secuencia, ese trozo del enemigo que se vio En la secuencia de Adira que vimos volando Y falta la explosión, ¿no? Para saber que fue el que la provocó Supongo que sí, vamos Y de hecho era rosa la explosión De este color Que se originó con el vacuole de seguro Una vista al pasado como siempre ¿no? ahí está la explosión, la que vimos por todos lados, que la originó él pero yo creo que sabes qué pasa con la aldea, supongo que lo sabremos ahora y aquí ya se le verá con la máscara y demás ahí está, esa sí es la explosión, esta sí, la que separó a todo el mundo el alma de su cuerpo y luego para mí change was an essential part of life he understood the Lord God's purpose fear drove my actions and I destroy something beautiful if I had just listened to Zajuro how many could have been saved I'm sorry, Itoshi we're not meant to suffer such pain grief is natural but it can imprison us change who we are your torment has lasted long enough nothing will change what happened here you must forgive yourself so the land can heal come, Toshi our time here is over nuevamente una secuencia pues inspiradora con mucho mensaje ya la vimos con el primer personaje que era Taro y su hermanito luego con Adira y su amistad y su amiga o pareja y esta vez pues con estos dos y la típica secuencia la cámara se da la vuelta y volvemos al gameplay solo hay un espíritu mal que tienes que ayudar medita en el santuario de la montaña aquí comamos la del goodbye Kina o sea que claro esta especie de secuencia que vemos ya están muertos ellos se van al más allá por así decirlo y que espíritu hay que supongo que es el mío o que meditamos no se si habrá crédito supongo que si pero bueno si los hay pues ya me entra doy mi análisis lo que me parece el juego tío que sé que bien se ve la virgen santa esta secuencia ¡Gracias! Pues ahí está. Este era el espíritu entonces, ¿no? El dios Ruth. Todos los Ruspeteñitos se han unido para traer de vuelta a su dios. Y aquí meditamos y ya pues, el dios Ruth está contento. ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha visto ahí? Y así termina Kena Bright of Spiders del estudio Enverlap. Bueno, hostia, los créditos van a 10 FPS, ¿no? ¡Madre mía, lo asalto que pega! Pues nada más, linkero linkera. Ha llegado la hora ya del final y pues, ¿qué deciros? Sinceramente, así, de golpe, el mejor indie de PS4. De la generación de PS4 el mejor indie. Superando a Call of Duty, superando a Subnautica, superando a muchos que hay diferentes, ¿no? Como Apsu también del submarino este, o sea, el juego este de sumergible debajo del agua. Hay muchos, pero para mí, el mejor indie sin duda, vamos. Un presupuesto que parece que es de un triple A, tío, y aún así un estudio pequeñito. Y la verdad que me gusta muchísimo. Banda sonora increíble. Del gameplay se siente muy bien la batalla. Si es verdad que la cámara, algunas veces puedes molestarte, no está bien. He implementado el tema de fijar al enemigo. Algunas veces estás luchando para un lado y tienes detrás de otro enemigo y la cámara no... Es lo único, es la única pega que pondría, ¿vale? Bug no me he encontrado ninguno, solamente el típico de que la Play te echa de los juegos. Pero eso es un error de la Play. Solamente me ha pasado una vez. Pero ese error, el típico CE 74, 8, 78, algo así. Eso me pasa en todos los juegos. Ya la Play está hecha mierda desgraciadamente en la Play 4. No tiene nada que ver con el juego. Pero... Error de traducción. Algunas veces sí he visto, en plan lo típico de Malegro de verte. Ponía Malegro de verde. En vez de verte. Algún error pequeño, leve, de traducción. Pero vamos. Nada que estropee una obra de arte. Ella sea sonora, jugable. Y... Si le tengo que dar una nota, 9. 9 de 10, sinceramente. Una belleza, King of Breath of the Pirates. Una historia que nos recuerda la importancia de seguir avanzando. De aceptar la vida como es. De aceptar los cambios. De sobreponerse a todo lo que pase. Una historia de amor, de amistad, de cariños en nuestros compañeros Ruta. Eso, pequeñito, que tiene mucha personalidad. Si es verdad que a lo mejor Kena le falta un poco más de conocerla más al fondo. Molaría mucho saber de dónde vino y demás. Aunque hemos visto alguna secuencia de pequeñita, ¿no? Pero bueno. Aun así, un juego que te da unas 10 horas de duración. Incluso más. Y si queremos ya conseguir todos los RU. Lo que es las cosas estas que tenemos que coger y dejarlas en las casas de la aldea. Que son los coleccionables y demás. Todos los cofres. Eso ya nos vamos a las 15 horas lo más seguro. Vamos, ya no creo que llegue a 20, ¿no? Pero la verdad es que muy, muy contento con la duración, sinceramente. Y vamos. El juego a mí me ha gustado mucho. El sistema de combate también. R1, R2. También con su arco. Y quieras que no, cuando añadimos el arco cambia por completo prácticamente el gameplay. Tiene muchas mejores opciones. Y se abre un poco más el abanico de posibilidades y de comandos. También el tema de la subida de nivel. Hubiera molado también que hubiera sido por otro lado. En plan de a lo mejor yo que sé que tenga más ataque o que mejore. El árbol de habilidades. Bueno, se lo han implementado por implementar, ¿no? Pero hubiera molado mucho más. Pero oye, que sí, que está bien. Se agradece también que puedas lo que es mejoras habilidades y también poderes que tengas, ¿no? Pero bueno. Mira, ahí también salen los estudios que me han ayudado. Epic, Sony, Tencent, ¿saben? Son los playtesters también. O sea, no solamente se ha hecho con ese estudio, con Emberlab. Sino que también ha tenido la ayuda de otros estudios, ¿vale? Pero ya te digo. Muy contento con este juego. Gráficamente increíble. Casi ya de lo tope de Play 4. Y esto en Play 5 se tiene que ver que te cagas. El juego está a 30 fps en todas las plataformas. Bueno, con el motor gráfico, con el Rel Engine. Menos el modo de rendimiento de Play 5 que es en 60 fps, ¿vale? Así que nada. Gracias por jugar. A vosotros, Emberlab. Sinceramente, enhorabuena por este juego. Y... Un placer. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Me echa el menú o...? ¿O me deja seguir jugando una nueva partida más para seguir cogiendo todos los coleccionables? ¿O tengo que cargar toda la partida al principio? ¿Cómo ando...? ¿Has desblocado la dificultad maestro? Pues me parece que... Nada. Y si yo lo voy a continuar... Vamos. A ver. Eh... Continuar. Voy a poner al final. O sea... No. Entonces tenéis que tener cuidado con esto, ¿eh? Que cuando os metáis ya para el enemigo final... Más os vale haber recogido antes todas las cositas. Si no... Las perdáis, como estoy viendo, ¿eh? No tiene un... Una pospartida, por así decirlo. Que no sea una nueva partida más, sino que sea una pospartida. Ah, no. A ver. Ah, sí, sí, sí. La tiene. La tiene la nueva... La pospartida, sí. Claro. Aquí estamos, en el santuario. Buah. Qué bien, entonces. Voy a meditar aquí, ¿no? Meditar. Mira. En verdad se ve en la secuencia. Pero no cuenta como... Hostia, espérate. No. Este es el final del juego, ¿no? Claro, tío. Este es el final del juego. Exacto. En fin. Sí, sí. Entonces sí tiene el pospartida. Vale, sí, sí. Nada, nada. Fallo mío, linkeros, linkeras. Fallo mío. O sea, directamente voy a cargar la partida. Y ahí tenía un portal de distorsión. Y entonces ya puedo seguir completando las demás zonas. Vale, vale, vale. Y la nueva partida... Estaba a punto de empezar la nueva partida. Las todas se suscriban cuando comience. Nada, nada. Continuar. Y eso. Y hay un trofeo de que si te pasa el juego en maestro. En cuidadito, que el juego tiene su dificultad, ¿eh? A mí me ha costado, sinceramente, ¿eh? No es, ¿sabes? Pero bueno, que la verdad es que mola mucho. Estos juegos molan mucho, ¿vale? A quien le gustan realmente los videojuegos. Y la mejor si entra un amigo tuyo, un aficionado al FIFA, al Call of Duty, la mejor te dice ¿Qué haces jugando a eso, tío? En plan... Pero oye, que también vienen bien estos juegos y... Yo me lo he pasado muy bien. Mira, de hecho aquí, Santoro de la Montaña. Mira, a ver. ¿Puedo ir aquí? Sí. Puedo ir perfectamente. Vale, pues nada. Mira, por ejemplo, en ruina tengo todo completo. Ocho ru... Pueblo me falta un montón todavía. Cofres. Campos. Almacén. Eh... También por eso. Quieras que no, grandecito. Bosque olvidado. Árbol de taro. O sea, que quieras que no, podamos volver otra vez al principio. Y como quien dice, coges todos los colos sonables. Ya sean santuarios, sombreros, correos de espíritu, cofre maldito. Los correos que los entregamos en las casitas de la aldea. Y seguro que cada uno tiene su trofeo. Bueno, yo no creo que consiga ya el 100%, sinceramente. Yo ya estoy en época de pasar método de Play 4 ya para dejar la consola y volver a Play 3. Pero sinceramente, ya te digo, mola mucho. Mira, 265 no tengo nada, ¿no? De... Me molaría subir el nivel de rock. Eso sí es verdad. Pero bueno, puede ser que le eche unas cuantas horillas más. A lo mejor un día más. De dos a otras horas. Una siesta o una tardecita de la mañana. Y para conseguir algunas cosillas más. Pero ya te digo, no creo que lo haga porque vaya por el platino. Porque tienes que pasar tu trabajo en el juego. En dificultad maestro. Y telita, ¿eh? En dificultad maestro, ¿cómo tiene que costar eso? ¿Sabes tú? Madre mía. Pues nada más, linkeros. Link, era un placer haber sido de los primeros de los que haya subido este juego. El final ya lo tenéis. Y que nada. Y que muchísimas gracias a la gente que ha apoyado esta serie. Que la habéis vivido conmigo. Y que nos vemos en el siguiente episodio. Y de verdad, un juegazo. Os lo recomiendo 100%. Y que esto en la play 5 lo voy a jugar. Porque yo tengo la versión gratuita. La play 4. Me la compré la digital. La versión. Y la tengo gratis para la play 5, ¿vale? Pues nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo me quedo aquí con mi... Con mi root. Bailando, besando. O lo que sea. Pero bueno. Que ya te digo. Un besito. Para todos los linkeros y linkeras que han acompañado esta serie. Y que un placer, la verdad. Probad este juego sí o sí. Que os va a gustar muchísimo. Nada más. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.